Este miércoles, en Por Siempre, mi amor, Isabel y Arturo están bajo amenaza. Me voy a vengar de ti. Te voy a hacer sufrir como no te imaginas. Mientras, el veneno de Sonia hace su efecto. ¿Por qué no quieres a la novia de tu papá? Que ella hizo que mi papito dejara de querer a mi mamá. Por eso, mi mamá se murió. Pero podría quedar en evidencia. ¿Quién te lo dijo? Por Siempre, mi amor, este miércoles, a las 8.07 Centro, rumbo al gran estreno de Qué Pobres Tan Ricos. Oh, División. Oh, División.